Buenos días, hoy vamos a ver cómo enviar un pequeño vídeo desde el mismo WhatsApp a una persona o a un grupo. Para ello os propongo un pequeño reto, que es que hagamos un vídeo de lo que vamos a comer hoy a mediodía. 10-15 segundos, no más, y lo enviemos al grupo de referencia. ¿Cómo iría la cosa? Pues va así. Primero tenemos que entrar en WhatsApp, obviamente. Cuando estamos en WhatsApp buscaremos el grupo o la persona a la que queremos enviarle ese vídeo. Yo, por ejemplo, voy a irme a un grupo que se llama Autoenvío y aquí, como veis, tenemos la barra blanca para escribir. A la derecha de esa barra blanca tenemos la camarita de color gris, que está al lado del micrófono verde. Esa camarita de color gris es la que va a abrir la cámara para hacer fotos o vídeos. Le pulso y, como veis, se pone en funcionamiento la cámara, pero todavía no está grabando. En la parte inferior tenemos un círculo grande y debajo dice presiona para vídeo, toca para foto. Es decir, si yo hiciese un clic en ese círculo, haría una foto para enviarla a ese grupo en el que estoy, o a esa persona con la que estoy hablando. Pero yo lo que quiero es un vídeo, pues tengo que dejar presionado con el dedo los segundos que quiera que grabe. Yo voy a empezar a presionar ahora mismo. Veis que arriba sale un contador, uno, dos, tres, y ya está grabando. ¿Veis este maravilloso estofado que me voy a comer hoy? ¿Y cómo dejo de grabar? Simplemente dejando de pulsar. Cuando dejo de pulsar, automáticamente este vídeo ya está preparado para que lo enviemos. Tan solo bastará con que abajo a la derecha, en el botón verde, hagamos un clic y ese vídeo ya ha salido para la persona, grupo con la que estoy hablando. Ha sido sencillo. Espero vuestras recetas. Venga, animaros con el reto. Buenos días.